Buen día Buen día, gracias Hola Cristina, Cristina le tenemos que Venga, venga, porque eres la casa Se llama Tyson Y no usa guantes Bienvenido Gracias Lo que necesiten, Francisca, no se por donde anda Se pone a bailar, en cuero y zapatillas La cumbia de la villa Casi todos ustedes estuvieron en la situación de promover, concientizar La separación de recibos para hacer una situación Una producción sustentable, para mejorar récord Es un montón de elementos de argumentos que tiene usted Yo no quiero hablar más, tengo los especialistas acá Lo único que después nos vamos a separar en grupitos de 10 Para hacer el recorrido Bienvenida a Maru No sé si querés decir algo No, buen día Cumbia sabrosa, cumbia villera Para bailarla como tú quieras Debajadores del medio ambiente Aparte, aprendizas un montón el tema del medio ambiente Cambio climático El tema del esperamiento Y nos sigamos trabajando por necesidad Gracias, Cristina Ese es un concepto importante y fuerte que hay que tener claro Eso no puede permitir que los vecinos mejoren esa separación del origen El ritmo del tambor se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar Y cuero y zapatillas, la cumbia de la villa El ritmo del tambor se empieza a escuchar No empezar a comprar las cosas porque sí O porque va lindo O porque tiene mejor packaging Pero hay que dar una vuelta de tuerca Que viene de la mano de esa conceptualización De cómo son los materiales Y cuántos son reciclables Y qué necesitamos Pero ya fuimos, hablamos con vecinos Vamos a eventos donde van gente de todas las ciudades Y capacitamos mismo a gente quizás de provincia Que le interesa saber Porque viene a captar seguido Y a practicar un montón de gente Las cooperativas del circuito de reciclar Son las cooperativas las que van a poder hacer Que esto, digamos, tenga un valor social y ambiental importante Digamos, que no es solamente Que no puede ser visto solamente en tu negocio Claro, se nos siga separando Se nos siga guardando Pero que no se apunte con la basura Es ese es el mensaje que siempre estamos Porque querés en el tren Siento si más o menos se quiere ir para el mismo lado Acá llegan, no llegan Oven Son procesos muy lentos Y también ahí está el trabajo nuestro De uno por uno a dos ¿Qué es cómo trabajamos? Porque te digo, todas las cooperativas trabajan en distinto De sebo, trabajan con dos camiones Y lo que hace es con televisación hacia adentro O sea, nosotros vamos a dar la charla en una escuela Por ejemplo, enseñamos a separar Y nos fijamos dónde pueden acopiar el material Y nosotros les damos los contenedores Para que acopien el material adentro Después nosotros con la logística nuestra Con nuestros camiones Pasamos a hablarla como tú quieras Cumbia sabrosa, cumbia brillera Para bailarla la noche entera ¡Gracias!